liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas domingo décimo del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno donde está muerte tu victoria donde está muerte tu aguijón todo es destello de su gloria clara luz resurrección fiesta es la lucha terminada vida es la muerte del señor día la noche engalanada gloria eterna de su amor fuente perenne de la vida luz siempre viva de su don cristo es ya vida siempre unida a toda vida en aflicción cuando la noche se avecina noche del hombre y su ilusión cristo es ya luz que lo ilumina sol de su vida y corazón demos al padre la alabanza por jesucristo hijo y señor denos su espíritu esperanza viva y eterna de su amor amén salmo 109 antífono cristo es sacerdote eterno según el rito de melquisedec aleluya oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cristo es sacerdote eterno según el rito de melquisedec aleluya salmo 113 b antífona nuestro dios está en el cielo y lo que quiere lo hace aleluya aleluya no a nosotros señor no a nosotros sino a tu nombre da la gloria por tu bondad por tu lealtad porque han de decir las naciones donde está su dios nuestro dios está en el cielo lo que quiere lo hace sus ídolos en cambio son plata y oro hechura de manos humanas tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tienen nariz y no huelen tienen manos y no tocan tienen pies y no andan no tiene voz su garganta que sean igual los que los hacen cuantos confían en ellos israel confía en el señor él es su auxilio y su escudo la casa de harón confía en el señor él es su auxilio y su escudo los fieles del señor confían en el señor él es su auxilio y su escudo que el señor se acuerde de nosotros y nos bendiga bendiga a la casa de israel bendiga a la casa de harón bendiga a los fieles del señor pequeños y grandes que el señor los acreciente a ustedes y a sus hijos bendito sean del señor que hizo el cielo y la tierra el cielo pertenece al señor la tierra se le ha dado los hombres los muertos ya no alaban al señor ni los que bajan al silencio nosotros sí bendeciremos al señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro dios está en el cielo y lo que quiere lo hace aleluya cántico de apocalipsis antífona alaben al señor sus siervos todos pequeños y grandes aleluya aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya aleluya alaben al señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya aleluya llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alaben al señor sus siervos todos pequeños y grandes aleluya lectura breve segunda carta a los tesalonicenses nosotros debemos dar continuamente gracias a dios por ustedes hermanos a quienes tanto ama el señor dios los eligió desde toda la eternidad para darles la salud por la santificación que obra el espíritu y por la fe en la verdad con tal fin los convocó por medio del mensaje de la salud anunciado por nosotros para darles la posesión de la gloria de nuestro señor jesucristo responsorio breve nuestro señor es grande y poderoso nuestro señor es grande y poderoso su sabiduría no tiene medida nuestro señor es grande y poderoso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo nuestro señor es grande y poderoso cántico evangélico el que hace la voluntad de dios es mi hermano y mi hermana y mi madre proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que hace la voluntad de dios es mi hermano y mi hermana y mi madre damos gloria y honor a cristo que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a dios porque vive para interceder en su favor y digámosle con plena confianza acuérdate señor de tu pueblo señor jesús sol de justicia que iluminas nuestras vidas al llegar al umbral de la noche te pedimos por todos los hombres que todos lleguen a gozar eternamente de tu luz acuérdate señor de tu pueblo guarda señor la alianza sellada con tu sangre y santifica a tu iglesia para que sea siempre inmaculada y santa acuérdate señor de tu pueblo acuérdate de esta comunidad aquí reunida que tú elegiste como morada de tu gloria acuérdate señor de tu pueblo que los que están en camino tengan un viaje feliz y regresen a sus hogares con salud y alegría acuérdate señor de tu pueblo gracias La oración que Cristo nos enseñó Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro, de quien todo bien procede Concédenos seguir siempre tus inspiraciones Para que tratemos de hacer continuamente lo que es recto Y con tu ayuda lo llevemos siempre a cabo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén